La Barbie, pero ahora nos vas a contar por qué la Barbie. Algo que me llamó mucho la atención, Mariana, es que tú vas al estado de California como inmigrante. Y es ahí, justo en California, donde ganas tu primer campeonato. Sí, fíjate que hubo un tiempo cuando comienzo el boxeo, el boxeo aquí en el distrito no había, pero por suerte, no sé, todo esto va pasando. Y al año de que yo comienzo, autorizan el boxeo femenil aquí en el Distrito Federal. Pero habíamos como cuatro peleadoras, entonces en un año, casi dos, nos hicimos vuelta entre las cuatro, así como que, y se apagó por completo. Me decían, si te quedas aquí, yo soñaba con ser campeona del mundo, pero me decían, si te quedas aquí, ya no va a haber más, ¿no? Pero también eran hija de mamá y papá. Teníamos problemas en la casa. Fue una situación, yo creo que Dios pone las cosas para que uno se vaya desenvolviendo y si tomas las decisiones correctas, pues va a ser, yo creo que el propósito, ¿no?, de que él tiene. Entonces, me puso cosas muy difíciles, Mariana. ¿Cómo que, Mariana? A los 18 años, cuando yo empiezo en el boxeo, me doy cuenta que mis papás ya tenían casi dos años siendo adictos a la cocaína. Entonces, de repente, ya no tenía yo papás, pero éramos, esa edad era, es un poquito así que en la adolescencia, yo soy la mayor de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Somos cinco, y yo era la mayor. Entonces, cuando yo empiezo en el boxeo, prácticamente lo hago porque, pues en mi casa de repente, pues no había ni fechas así importantes que siguieran ni los cumpleaños, porque no había ni para los cumpleaños, ¿no? O para el 10 de mayo, o para el Día del Niño, o sea, nada de esas cosas se festejaba, ¿no? Simplemente éramos nosotros. ¿En qué zona de las ciudadanas? Viví aquí, sigo viviendo en Santorzula, Coapa, y seguimos ahí, ¿eh? Coapita la bella. Exacto. Entonces, fue algo difícil, porque mis papás de pequeños, nosotros fueron completamente sanos y nos educaron de una forma muy bonita. Tuvimos una infancia hermosa, que yo le doy gracias a mis padres por esa infancia que nos dieron, y porque nos inculcaron buenas cosas, que esas nos enseñaron a cuando ellos estuvieron mal, a mantenernos firmes en las cosas que nos habían enseñado. Creo que eso es lo primero que te enseñan tus padres, es muy importante esa educación que te dan, porque es la que te va a llevar a hacer algo en la vida. Y a mí mis padres desde pequeña me decían que yo iba a hacer algo, que yo había nacido con estrella, que yo tenía algo especial, que tenía esa suerte, o no sé, que era bendecida. Entonces, yo crecí con esa ideología, ¿no? De que, a ver, yo tengo suerte, yo nací con estrella, porque así me lo decían. Entonces, a pesar de verlos así, nos mantuvimos siempre unidos, porque mi papá decía que nosotros entre hermanos nos teníamos que cuidar, que si nosotros nos cuidábamos nadie nos iba a ayudar. Entonces, siempre existió ese compromiso entre nosotros de cuidarnos. La verdad, yo estoy muy orgullosa de mis hermanos, porque prácticamente durante 15 años no tuvimos papás, y salimos, salimos avantes, bendito Dios, trabajando, esforzándonos, echándole ganas. Obvio que nos caímos, pero nos levantamos, ¿no? Pero a mí mi salvación fue el boxeo. Nunca te he visto con botines o con... Siempre, así como la están viendo ahora, zapatito alto, abierto, mocherno, muy guapetona acá, sexy, siempre ha sido así. Bueno, de hecho, hiciste Playboy. Sí, 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 que también fui por Playboy. Fui criticada así por el medio del boxeo de las mujeres. Los hombres estaban contentos. Bien contentos. ¿Verdad? Sí, pero las mujeres de repente sí me entregué unas boxeadoras así reconocidas, ¿no? ¿Pero qué te decían? O sea, no que ni por todo el dinero en el mundo se hubieran desnudado y así como que, espérame. Ay, pero por esa lana cualquier... Bueno... No, y dos, o sea, ni se los iban a proponer. Playboy ya ni me voltearía, ni me voltearía a ver, o sea, ese no es problema, pero... Oye, si estás con ese cuerpazo, ¿por qué no? Exacto lo que yo dije, bueno... Además te pagan más, hay que ir a una pelea, ¿no? Hay que ir a una pelea, claro. Saludos por Playboy. Exacto, muy bien. Bienvenido a Playboy. Bien, Mariana, bien, Mariana. No, y creo que fue algo bien padre porque cuando hice Playboy me estuvieron hablando y no lo aceptaba, pero llegó un momento en el que dije es ahora, 2013. Va al boxeo femenil por primera vez a las Olimpiadas. Sport Illustrated hace en la revista una sesión de fotografía para todos los deportistas, pero son desnudos. O sea, su cuerpo atlético. Claro. Y después dije, pues la Barbie en Playboy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces hablé con Cedillo, platiqué, bueno, mira... Alfredito, Alfredito. Soy deportista, no soy edecano, soy este... No sé, otras cosas más, ¿no? Ni modelo ni mucho. Soy una deportista, entonces me gustaría que las fotos realmente sí tuvieran mucho respeto en ese, ¿no? Porque aparte de tener fans, niños, mamás, jóvenes... O sea, tengo los fans de todo tipo, ¿no? Sí, sí, yo creo que quedaron padrísimas. Y algo de lo que estoy muy contenta y puedo presumir es que en las firmas de autógrafos las mamás llegaban con sus niños. Ay, bendito sea la hora. O sea, me abrían la revista así para que le firmaran y yo la cerraba y me firmaba. Y dices, no, felicidades, qué bueno. O sea, ellas felicitándome, las mujeres igual, ¿no? Qué padre. Ay, qué bueno. Porque fueron fotos padres. ¿La hija qué te dijo? Mi hija y mi sobrino me ayudaron a escoger las fotos. Ah, qué bueno. Entonces ellos, o sea, las escogieron. Ahorita sí como que de repente sí le cae el 20, ya tiene 11 años, eso fue en el 2013, ahorita ya tiene 11 años. Y ya de repente me ve... ¿Por qué utilizan esa foto todavía, mamá? Ya que la cambian, ¿qué te quieren encuerda en todas? Entonces ya como que de repente sí, este... Se volvió un poquito más como celosa, ¿no? En ese sentido. Pero, o sea, cuando las hice, ellos escogieron las fotos, mi sobrino igual. O sea, ellos súper tranquilos. Yo creo que la forma en la que tú hagas ver a ellos las cosas, de esa forma la van. Y como no las hice ver de una forma enferma, ni mucho menos, ni con otras idas, sino simplemente es el cuerpo humano, es como nacimos, es como nos vamos a ir. Bueno, ya más arrugaditos, pero... Bueno, sí, claro, pero más usadones. Exacto, pero es algo que somos nosotros y que no te debe dar pena, ¿no? Y yo creo que las fotos quedaron padrísimas, ¿eh? O sea, a mí me gustaron mucho. Sí, la verdad, la verdad, la verdad, muy, muy guapa. Muchas gracias. Ahora, tú tomas el nombre o sobrenombre o apodo, o como le quieran llamar, Barbie, que es esa muñequita que todas las niñas en el mundo siempre quisimos tener. La mía, la primera, la tuve yo a los 14 años, porque no había, pues, para tener una primera regalo a mi hermana. Una Barbie peinado mágico. ¿Por qué tú, Mariana, eliges Barbie para llevarlo como bandera? Bien curioso, porque yo no la elegí. ¿Sabes qué? Yo no quería ningún sobrenombre. Siempre he sido exactamente muy así como que... Lo veía en el boxeo así como que, ¡ay! Y que la guerrera, y que la ametralladora, y que la roquita, o sea, varias de las chicas que están hablando. Pero tú, entonces... Pero yo decía, yo, menina... No, 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 yo no quiero ninguna. No, 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 no quiero que digan Mariana la Barbie... Mariana Juárez, perdón. Y siempre fue Mariana Juárez. Me voy a Estados Unidos y Mariana Juárez... ¿En este 2001 dónde...? Regreso... No, la primera vez que me fui fue en el... Ajá, 2001. Regreso... ¿Que te cruzaste de mojada? No, sí crucé bien con papeles. Ya mi visa vencía el siguiente día, pero alcancé a pasar y me dieron mi permiso normal. Ah, ah. Pero, peleo, regreso. Después, cuando me vuelvo a ir a Estados Unidos, vivo allá seis años. Estoy peleando por allá. Allá me convierto en campeona mundial. Me retiro yo, según pensando que ya no iba a regresar al boxeo. Y regreso aquí a pelear. Y en Cancún, en una pelea, cuando regreso al Distrito Federal, después de haber ganado, veo en el periódico esto. Mariana la Barbie Juárez. Dije, la Barbie. La muñequita. Dije, ¿pero por qué Barbie? Dije, o sea, vas a enfrentarte, mi rival va a ver, voy contra la Barbie, pues en vez de darle miedo, le voy a dar risa, ¿no? O sea, voy a decir, no, con la Barbie, ¿no? ¿Por qué la Barbie? Entonces yo dije, entonces yo lo, creo que lo familiarizaron este día, perdón, un grupo de turistas, que eran gringos, yo creo, por lo de mis trenzas, que solo delgadita y todo eso, y como que me van a haber puesto Barbie, ¿no? Entonces lo escucharon los chicos estos del esto y lo pusieron. Entonces, ¿se puede decir que el periódico esto te bautizó como la Barbie? Exacto. O sea, Natasha ha visto realmente lo que le digo a mi hija, tú sabes que tengo que entrenar también en una pelea muy fuerte para el 27 de octubre, tengo que estar lista, es una pelea por título diamante contra Jackie Nava, una de las también pioneras del boxeo femenil, y le he dicho a mi niña, ahorita que se fue ya para allá, sí me pesa, pero sé que también es bueno porque ella está estudiando, ella va a crecer, ella va a ser una mujer más independiente de que su mamá. Exacto, independizarse. Y me ayuda a mí también para poderme concentrar ahorita en todo esto que tengo que hacer. Ella siente que su mamá es la mujer maravilla, porque como que ni tiene miedo, ¿no? Es la mujer maravilla, ¿por qué no? Entonces, la veo muy tranquila, pero de repente sí hasta me da miedo, ¿no? Esa tranquilidad en ella, así como decir, ¿qué tan segura la ha hecho? ¿O qué tanto la ha hecho madurar tan pequeña? Pues qué tanto ha vivido, mamacita, para tener esa seguridad. Sí, sí, sí. Y luego la muerte de su abuela. Sí, y exactamente me ha cambiado ahorita la vida bastante, ¿no? La partida de mamá. Mara, estamos aquí en confiante y te quiero decir que todavía no me cae el 20. Bueno, creo que ella en estos últimos tres años estuvo viajando a Denver, se quedaba tres, cuatro meses por allá, regresaba a la casa. Mi mamá siempre ha sido quien me dio esa fortaleza para... Porque yo sin ella no lo hubiera podido hacer. Cuando había veces que yo no podía traer a Natasha, ella era la que se hacía cargo. A pesar de todas las cosas que vivió ella y todas las circunstancias que tuvo con estos problemas de las adicciones, mi mamá siempre le echó muchas ganas, siempre, siempre estuvo al pediente de sus hijos. Te puedo decir que mi mamá este último año nos pedía perdón por todas esas cosas que habíamos pasado. Y yo le decía, madre, le digo, madre, usted no tiene que pedir perdón de nada. Pero como que nos preparaba, ¿no? No sé, yo creo que... Y no, todavía no, no, no lo asimilo. Es más, no había podido llorar, no sé. Creo que está en Denver, creo que le voy a gritar, señora, ahí va a salir. Ella vive en tu corazón, Mariana. Y cuando la olvidas es cuando ya no vas a estar tú tampoco, ni yo, ni nadie en este mundo. Sí, exacto, ¿no? Porque una madre es una madre, como haya sido, y los padres defectos jamás van a tener, porque nadie les enseñó a ser padre. Exacto, ¿no? La verdad que creo que he aprendido de ellos de lo bueno y de lo malo. Y mira nada más quién eres ahora. Y ahí vamos, ahí vamos.